Continúan los fuertes y quizás como algún sector de la oposición han catalogado muchos brutales ataques de la Guardia Nacional Bolivariana en contra de los manifestantes. De una de esas represiones fue víctima Marvinia Alejandra Jiménez Márquez, quien el 24 de febrero se encontraba alrededor de las 3 de la tarde en el sector de Isabelica, ubicado en Valencia, Estado Carabobo. Una fotografía capturó el momento cuando una integrante de la Guardia Nacional Bolivariana, la vamos a mostrar en estos momentos en pantalla, golpeó en reiteradas ocasiones a Jiménez, quien según algunos testigos se encontraba junto a una barricada, protegiendo una barricada. Esa foto dio la vuelta al mundo. Marvinia Jiménez fue retenida y según sus familiares, solo hasta unas horas después se conoció su verdadero paradero. Incluso por medio de un Twitter, la hermana de Marvinia pedía que le dieran información de dónde estaba su hija por medio de esa foto que a instantes veíamos. Los uniformados la habían trasladado hasta la Guardia del Pueblo. Ahora, el equipo de producción de Su Mala Noticia investigó más a fondo lo sucedido y pudo recopilar una serie de videos que registraron esta crueldad, este abuso con la que fue golpeada la mujer de 35 años. Ahí vemos en dos tomas distintas, tenemos una pantalla dividida, la forma como es tomada Jiménez por la mujer uniformada, que según afirman los familiares de la víctima, aún no se conoce su identidad. ¡Vamos a hacer contacto a esta hora con Mareli Palma, ya es prima de Marvinia Jiménez, mujer detenida por la Guardia Nacional y que veíamos ahí en ese video que teníamos. Como la golpeaba otra guardia mujer de la Guardia Nacional Bolivariana. Señora Palma, finalmente han podido hablar, han podido ver a Marvinia. Bueno, fíjate, hasta esta hora, cuando ya se van a cumplir las 48 horas aproximadamente de su detención, todavía los familiares no hemos podido hablar oficialmente con ella. Hace unos minutos estaba por iniciarse lo que es la audiencia de presentación en la sede de la Guardia del Pueblo. Estamos esperando realmente para saber cuáles son los cargos o los delitos que se le van a imputar y saber legalmente qué justifica fulana o tal agresión que ha recibido mi prima Marvinia por parte de los efectivos de la Guardia del Pueblo. ¿Por qué la detuvieron en ese momento? ¿Saben ustedes, como parte de la familia, por qué la detienen? Mira, no hemos logrado hablar con ella. De su boca no tenemos un testimonio certero. Los vecinos dicen que ella se encontraba allí solamente pidiéndole a los guardias que por favor bajaran las armas que estaban ellos manifestando de manera pacífica. De hecho, en el video se corrobora que ella solamente en la mano tiene un teléfono con el cual estaba intentando tomar imágenes y videos de lo que estaba sucediendo. Porque parece que en ese momento, de hecho, también el video puede corroborar lo que estoy diciendo. Los efectivos actuaron de manera violenta y de manera agresiva contra los manifestantes que estaban allí. Marvinia es una persona muy pacífica. Ella no está a favor del gobierno. Siempre está caceroleando y participando de manera pacífica. Porque ella es madre de un niño de siete años y la verdad es que ella manifiesta, como todo venezolano, dentro de nuestro derecho, de forma pacífica a manifestar de las irregularidades que está viviendo nuestro país y con las que no estamos de acuerdo. Tengo entendido, señora Palma, que Marvinia estaba protegiendo, y esa es un poco la versión que ha circulado, una barricada. ¿Qué es una barricada en esos momentos en Venezuela que los manifestantes están cerrando las calles y hay guardias, guardias civiles, si podemos decirlo así, de los manifestantes que protegen esos cierres de las calles? ¿Ella estaba haciendo eso? ¿Estaba protegiendo esas barricadas? ¿Por qué estaba en ese lugar a esa hora? Pues de Marvinia no tenemos una versión oficial de su boca, porque realmente ella no ha podido, o sea, no le han permitido hablar ni siquiera hasta este momento con el abogado o con alguno de los familiares. Así que a ciencia cierta, exactamente, no sabemos si Marvinia se encontraba o no manifestando y protegiendo específicamente esa barricada. Las personas trancan las calles como medida de protesta. Aquí en Venezuela se ha estado viendo eso desde el 12 para llamar, para hacer un llamado a las personas a que se sumen a la actividad de la protesta y de la manifestación en contra de este gobierno, el cual nos tiene muy mal. Pero realmente, yo le puedo garantizar que Marvinia es una persona muy pacífica, de hecho en el video lo vemos, ella estaba al inicio del video, incluso en la acera, ni siquiera podría decirse que estaba obstaculizando el paso, al inicio del video ella está parada en la acera. Y dice, según el testimonio de los vecinos que la conocen y que estaban también allí con ella, o en ese momento, que Marvinia les decía, alzaba los brazos y les decía que por favor se detuvieran, que ellos estaban ahí en paz, que estaban manifestando. Aparentemente uno de los guardias, la verdad no sabría exactamente quién le dice que por favor se vaya a su casa a tomarse un agua con azúcar, que se palmara, y ella le dice que no, que ella en su casa no tenía azúcar, que por eso ella está manifestando de manera pacífica. ¿Han podido determinar, señora Palma, quién es la guardia? Porque lo que vemos es una mujer golpeando a otra mujer, la quien la golpea, y la vemos en esas imágenes, es una guardia de la Guardia Nacional Bolivariana, valga la redundancia, me refiero a una guardia por ser mujer. Sí, señor. Bueno, ella, por las redes sociales han circulado muchas imágenes. La verdad es que la identidad oficial nosotros no la tenemos. Establecimos en la denuncia que se realizó ayer ante el Ministerio Público, que por favor se solicita mediante un oficio, cuáles eran o el nombre de todos los efectivos que se encontraban en esa manifestación, ya que no es solamente esta chica quien cumple en mala praxis, sino muchos otros. En la foto de los periódicos de hoy en primera plana aparece otro de los guardias apuntándola, cada vez aparecen más imágenes, cada vez aparecen más videos de este momento, porque ella no estaba sola, había muchas personas alrededor, y por eso el caso ha sido tan controversial, porque de verdad se observa demasiada y mucha mala praxis por parte de los efectivos, maltrato sobre todo. Sí. Ahora, una pregunta tal vez, una su opinión personal. Usted nos hablaba de las barricadas y también de lo que estaba haciendo su prima en ese momento. ¿Cerrar calles considera usted una forma pacífica de protestar cuando cerrar una calle también tiene consecuencias en el resto de los habitantes? Sí, eso es bastante controversial. La verdad, hay personas que están a favor y hay otras que están en contra. Yo, particularmente, no estoy a favor de cerrar las calles. Sin embargo, de esa manera, la única manera que han conseguido gran parte de los venezolanos es llamar la atención de toda la ciudadanía y sobre todo de los medios, que hasta los momentos hemos estado tan desinformados, por tanto le agradecemos a los medios, que han podido, a través de ellos, hemos difundido la noticia y la denuncia se ha hecho pública, porque en Venezuela estamos en una desinformación fuerte. Entonces, por eso los manifestantes están llegando a estos extremos, quizás para llamar a una atención verdadera y que se coloque en los ojos de Venezuela y de todas las personas que no se han sumado todavía a la manifestación. Me imagino que ese es el llamado de los manifestantes. Y finalizo con esto, señora Palma. ¿Qué opina de los días de feriado que ha decretado el presidente Maduro? Él dice, por los caídos hace 25 años en el Caracaso. Mira, esto es bastante controversial, porque si vamos a hablar de caídos, de caídos civiles, ¿qué pasa entonces con todos los muertos que van desde el 12, desde la protesta de los estudiantes? ¿Qué pasa con esta impunidad? Yo creo que los días que se han decretado de paro, bueno, de paro no, de feriados, primero están fuera de lugar, porque han habido muchas muertes e impunidad para esas muertes. Eso no es lo que quiere el pueblo de Venezuela. Además, también quizás sea una forma de mantener a la gente en las casas y que estas manifestaciones o estas protestas que se han venido generando, bajen un poco el nivel, de manera que la gente no tenga la necesidad de estar en las calles. Pero no hay nada que celebrar. Honestamente y con el corazón en la mano se lo digo, aquí no hay nada que celebrar. Bueno, Mareli Palma, ya es prima de Marvinia Jiménez, veíamos en esos videos que nuestra producción ha conseguido, cómo era golpeada por la Guardia Nacional Bolivariana, cuando la misma prima pues también nos comenta que Marvinia estaba dentro de las protestas, con cacerola y protegiendo unas barricadas, usted bien lo decía. Controversial sin duda. Y muy controversial el decreto del presidente. Señora Palma, gracias. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Justamente abriendo este debate, porque les hemos preguntado sobre el decreto del presidente Nicolás Maduro, que da dos días festivos y alarga el carnaval venezolano. ¿Qué opinan de eso? Javier Rangel dice, ¿cómo avanza un país así? Además, no tiene respeto por las muertes ocurridas en las manifestaciones. Luis Esteban Naranjo nos comenta, no me sorprende que quiera tapar la crisis con fiesta. Lo mismo hacían en el Imperio Romano. Nora Schaffernorth nos dice, le dio más de una cachetada a los familiares de todos los estudiantes venezolanes caídos. Es una vergüenza nacional.